Hola, hola, muy buenos días a todos. Tengan un buen día a todos ustedes. Aquí voy. Voy a dejarle el lonche a los que están trabajando. Acá en las huertas. Así que aquí voy en camino con este burrito que... Ahí llevo los lonches ahí. Ahí van los lonches en el burrito. Así que acompáñenme en esta vuelta que vamos a dar. ¿Qué voy a dar, digo? Y... Bueno, aquí va a tomar agua el burrito. Y así toman agua los burritos. Así es acá en la sierra. Es el camino que vamos a recorrer ahorita para allá. Ya terminó. Como no. Ahí seguimos. Aquí sigo. Aquí vamos. Aquí sigo. Aquí sigo. Aquí sigo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, después de ir a dejar lonche y trabajar un rato, vengo a dejar el burrito acá para que coma. Lo voy a amarrar por acá donde hay zacate. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí hay palos de nánches. Y ya está. Este es nanche. Este es naranja. Este es palo de naranja. Papaya. Ya empezó a comer aquí el burrito. En esta huerta hay mucha fruta. Como plátano. Y aquí sigo. Es una huerta de un tío mío. Que le sembró muchas frutas. Como este es nanche. Este es un palo de nanche. Allá está otro. Este es naranja. Aquel que está allá es naranja. Estos son nánches. Y para el que no conozca los nánches, pues aquí los vamos a buscar. Están grandes. Aquí está uno. Estos son los nánches. En otros lados son nances. Y no sé en otros lados como los conozcan. Bueno. y hay muchos este, este es naranja este es icaco este es icaco sabe muy bueno por dentro es así este es otro naranja ahora están verdes tenía dos icacos este no sé qué será mochirimoyo, no, este, anona algo así este es aguacate este es limón se me hace mandarina y este es limón agrio ahí tienen unos verdes aquí el hikako se parte la mitad y le sale eso que también se come la semilla se parte y se come lo de adentro aquí esta es mandarina tiene algo y este es naranja y este es naranja y este es naranja hace unos días unos hermanos hicieron un campamento aquí o hicieron un culto pues aquí aquí en este lugar aquí estuvieron los hermanos aquí mi tío hizo una pila una cisterna no sé cómo le llaman para almacenar agua está algo grande creo que dice que es 4x4 y no sé qué tanto de alto todavía no le echa agua tiene también unas palmeras y no sé qué tanto de alto y no sé qué tanto de alto y no sé qué tanto de alto Bueno, ya dejé el burrito ya amarrado para que coma Lo amarré por allá Por allá está Y lo vamos a dejar para que coma hora de noche Hasta allá está Una buena caminada que me cansé Aquí tiene mi tío otro palo de naranja Bueno, esta es la carretera que nos lleva para allá al quemado Y para acá, pues, al pueblo Así que Bueno, ahí los dejo con este video Espero les guste este recorrido Aquí es la sierra El Cerro Prieto de los Blanco Guerrero Saludos a todos Y espero les estén gustando estos videos Hasta un próximo video Primeramente Dios Dios lo bendiga